Vete pa' los otros, coño. Espérate. Llamo la vuelta. Fuge que lo llame el baño. Lo piden ahí. Corta el otro y lo bajamos. ¿Está el otro cortado? Venga, vamos a bajarlo. Bójalo, bójalo, bójalo. Bójalo. Habrá que escribir. ¿Cómo ha sido? Espera. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir. Y el otro hay que bajar. Vamos a abrir este primero. Vete que te estoy grabando, eh. Menores. ¿Está topando? Por favor. Vigo, para el motor. ¿Está grabando, no? Espera ahí, señora, ¿vale? Cuidado, cuidado. Quédate Larry. Bueno, se pueden ver si Noticique los campeones de recolección. ¿Se han terminado? Cabe un케, unhaba. Gracias.